Planeta 2013 Televisión Transforma tu mente Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks Transforma tu mente Hola amigos, es jueves, son las 5 de la tarde y estamos en el programa oficial de los cronistas de la Ciudad de México Soy su conductor y amigo, doctor Jorge de León Rivera cronista de la delegación Iztapalapa y director del Museo Fuego Nuevo en el Cerro de la Estrella En esta ocasión, en Crónicas de la Ciudad de México vamos a hacer un homenaje al mariachi mexicano que en fecha muy cercana consiguió el título muy importante de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Lo primero que tenemos que decir es que durante mucho tiempo se dijo que la palabra mariachi venía del francés mariachi, o sea, boda que porque esos conjuntos tocaban en las bodas hasta que un investigador, ya tiene bastantes años yo estudié con él la preparatoria en 1957 en la preparatoria a uno y ahí mi maestro de etimologías José Ignacio Dávila Garibi era él de Jalisco nos explicó que no que la palabra mariachi venía de un idioma que todavía se hablaba pero no muy conocido el idioma coca y nos dio todos los parámetros para sustanciar su afirmación más tarde investigadores tan importantes como el doctor Pablo Dueñas y el maestro Jesús Flores Escalante al cual desde aquí le mandamos un saludo los dos eminentísimos cronistas de la cultura popular y de la radio y gerentes de la XCB la B grande de México que se encuentra ahí por la zona aledaña a la Cineteca Nacional que ahora dicen que quedó una remodelación preciosa la de la Cineteca Nacional el primer mariachi que conocemos porque debe haber habido varios conjuntos pequeños pero este mariachi se da la fama porque hace grabaciones esto es lo importante de el cuarteto coculense Rodríguez ¿por qué se le llama coculense? porque eran de cocula y Rodríguez por el doctor Rodríguez que es el que les ayuda a comenzar a hacer presentaciones y más tarde grabaciones grabaciones que no se hacen en México porque no había en México todavía los aparatos necesarios sino que se realizan en Estados Unidos ese mariachi se forma antes de la revolución en el año de 1908 y vamos a pedirle a nuestra productora la bonita Guzmán que así le decimos que es una niña muy preciosa que nos busque del cuarteto coculense una viñeta en que está el cuarteto con camisa blanca con un gran sombrero y eran dos violines un guitarrón y una guitarra pequeña ahí está miren nada más que maravillas hace la señorita Guzmán aquí y ya nos trajo al cuarteto coculense Rodríguez donde uno de sus líderes es Cirilo Marmolejo que más tarde ya formaría lo que se le llama el mariachi coculense Rodríguez se conservan de ellos aproximadamente son como cuatro discos ya que metidos en un CD pues unas 40 o 50 grabaciones vamos a escuchar primero una melodía que se llama el Cigualteco ¿qué cosa es el Cigualteco? hay un lugar denominado Cigualtlán vamos a desenredar este nombre geográfico la N es locativo el Tla abundancia y Cigua significa mujer Cigualtlán es un rumbo también astronómico que es el rumbo de las mujeres o sea el el occidente y el Cigualteco es el habitante de Cigualtlán que también luego le llaman Tihuatlán en una forma corrupta no es Cigualtlán el nombre correcto como está Cigualtl que es mujer blanca no mujer dormida mujer blanca la compañera del Popocatépetl que hay días en que se le ven 20 fumarolas por eso se llama montaña que humea así es que ya le hemos prometido mucho vamos a escuchar el Cigualteco que nos dice en un principio que hay que ir para ese lugar porque pues siempre hay ahí mujeres muy bonitas dice arriba de Cigualtlán donde está el agua escondida donde se van a bañar Cigualtecas de mi vida pues ahí va arriba del Cigualtlán que nos van a huelta donde se van a bañar Cigualtecas de mi vida arriba del Cigualtlán que nos van a huelta donde se van a bañar Cigualtecas de mi vida hay chen de mi vida por Cigualtecas Cigualtecas de mi vida y por La chen de mi vida ¡Gracias! 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 Ese fue el chihualteco. A continuación vamos a escuchar otra melodía, También con el cuarteto coculense Que se llama El Becerrero Aunque la canción dice El Becerrero se me ha perdido No dicen El Becerro, escuchen bien Sino El Becerrero se me ha perdido El que se fue para Cihuatlán Allí me dicen que está borrachito en el Parián O sea, el que tiene las becerras Estaba ahí borrachito en el Parián Y tiene algo interesante con la melodía anterior Que vuelve a mencionar Cihuatlán O sea, que es un pueblo muy importante Aledaño a la zona de Cocula Donde comienza el cuarteto coculense A echar fama Tanto que llega a México Después van a Estados Unidos Y comienzan las grabaciones No dudamos que puede haber habido Tríos, cuartetos, quintetos Con la misma formación de melodías Del incipiente mariachi Inclusive los especialistas En cuestiones de mariachi Dicen que el mariachi comienza en Michoacán Más que en la zona de Cocula O la zona de Guadalajara Lo cual también es muy posible Que haya comenzado en Michoacán Vamos a escuchar ahora Esta melodía De El Becerrero El Becerrero El Becerrero ¡Gracias! 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 Estamos en el programa Crónicas de la Ciudad de México. estimados amigos, es el programa oficial de los cronistas de la Ciudad de México y escuchando, llevando a ustedes canciones muy raras de mi discografía personal que son las primeras grabaciones que se tienen del mariachi el cuarteto Coculense Rodríguez de Cirilo Malmolejo a continuación vamos a escuchar el tecolote, ese animal tan mexicano en otro lado se llama búho, que es un animal sabio es también el emblema de los abogados, dicen que cuando el tecolote canta el indio muere es un añegir, un refrán muy antiguo que quizá venga de la época del virreinato se debe decir virreinato, no época colonial, nunca fuimos colonia fuimos un virreinato y dice tecolote de donde vienes, vengo de la mar volando en busca de mi tecolota, que también me anda buscando esa es la primera estrofa luego tiene una forma onomatopeya que dice tecolote que haces ahí, sentado en esa y escuchan amigos, dice pader, no pared esta es una frase que se emplea en varias canciones dice estaba un gañán, estaba un indito sentado en esa pared no se pudieron sentar en la pared quiere decir que usando como respaldo una pared en contra de la resolana, del sol la gente se rejuntaba, se ponía hacia la pared y aquí dice pader, buscando a mi tecolota que me traiga de comer y luego dice, tecolote de Guadriana, dueña de la fantasía ¿por qué vuelas de noche? teniendo para ti todo el día pues ahora, el tecolote ¿por qué vuelas de noche? teniendo para ti 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 ¡Gracias! 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 Letras verdaderamente sencillas de los becerros, del toro, del tejón, del carretero, todavía en esa época no se habla tanto, aunque hay unas canciones muy interesantes sobre el alcohol, sobre la tomadera, sobre la parranda, que después inunda las canciones de los mariachis y sobre todo ya después, por ejemplo, de José Alfredo Jiménez. Pero estas, qué sencillas las canciones y las voces conjuntadas y acompasadas, pero realmente voces del campo. Hay un género de canciones que nos da, es exactamente un género, es el caso, por ejemplo, de la bamba. No hay una sola bamba, hay muchas bambas. Jesús Loris Escalante tiene un muy bonito libro junto con el doctor Pablo Dueñas sobre la bamba. Y así hay otros géneros. Pues un género de ellos es la malagueña. Claro que esto viene de España. La malagueña es la mujer de Málaga. Y aquí dice, en esta canción, denominada también la malagueña, Soy capullo de la mar que me mantengo en la peña, con mi guitarra cantando en las manos la malagueña. Y después habla de Cupido, habla que se levanta como si hubiera en sus brazos. Y también dice un refrán antiguo, el más amigo es traidor. Eso yo lo escuché bastante en melodías, novelas. Quiere decir que no hay que confiar en nadie, porque si alguien nos puede traicionar, es el mal amigo. Sobre todo en cuestiones de quereres. Entonces, dicen que tanto la mujer como el hombre, el que se siente la mejor amiga o el más amigo, pues es el sancho o es el que lo engaña, es el que más hay que cuidar. Esto que viene a continuación es la malagueña. No la malagueña que conocemos nosotros en parte de España, sino ese género de la malagueña. Vamos a escucharlo. No la malagueña que conocemos nosotros en parte de España, sino ese género de la malagueña. No la malagueña que conocemos nosotros en parte de España, sino ese género de la malagueña. No la malagueña que conocemos nosotros en parte de España, sino ese género de la malagueña. No la malagueña que conocemos nosotros en parte de España, sino ese género de la malagueña. No la malagueña que conocemos nosotros en parte de España, sino ese género de la malagueña. No la malagueña que conocemos nosotros en parte de España, sino ese género de la malagueña. No la malagueña que conocemos nosotros en parte de España, sino ese género de la malagueña. No la malagueña que conocemos nosotros en parte de España, sino ese género de la malagueña. No la malagueña que conocemos nosotros en parte de España, sino ese género de la malagueña. No la malagueña que conocemos nosotros en parte de España, sino ese género de la malagueña. Y el doctor Rodríguez, que es el que les ayuda a popularizarse y los apoya bastante. ¿En dónde? En una ranchería. Una ranchería que se llamaba La Sauceda. Pero no es el único mariachi. Ahí también en Cocula, que eso sí es la tierra del mariachi, por eso una canción de Cocula es el mariachi de Tecalitán Los Ones. ¿Verdad? Los Ones. Pero hay otro mariachi también, que es el de Justovilla. No sé qué tantos informes haya sobre Justovilla. Lo vamos a hablar de otro tercero, que hoy hay otra región. Vamos a pedirle a Lilia Daniela Bonita Guzmán, que a ver si nos encuentra por ahí, en estas cosas tan rápido, al mariachi de Justovilla. Y creo que está, al momento nos lo trajo, amigos. Porque no solamente debe hacerse un homenaje al Cuarteto Coculense, sino a todos los demás, o al mariachi Vargas de Tecalitlán, que ha llegado hasta nuestros días. Pero también Justovilla, con un mariachi ya más formado, como también se forma después el mariachi Coculense, ya con 8 o 10 miembros. Y ahí tenemos ya a la organización mariachi de Justovilla. De él no conservamos discos actualmente, al menos no los tengo yo. No sé si Jesús Floris Escalante, otros amigos musicólogos, tengan melodías de Justovilla. Pero vamos a seguir con el Cuarteto Coculense y vamos a escuchar otra melodía dedicada a eso, a los animales del campo, al tejón. No te arrimes al barranco, se redumba el paredón. Fíjense cómo, y eso lo encontramos mucho, no dice se derrumba, que es lo correcto, derrumbarse. Dice se redumba el paredón. Este zonecito mi alma, le nombramos el tejón. Salta para arriba, salta para abajo, ya te amolaste, tejón de atajo. No te sientes en el banco, porque el banco tiene cera. Yo no siento la pegada, sino la despegadera. Qué sencillo. Tejoncito, tejoncito, dime quién te bautizó, quién te puso tejón de haba, para que te cante yo. Si buscaras al tejón, búscalo por los arroyos, no lo busques en la casa, que no es gallina con pollos. El tejón, a continuación. Salta para arriba, salta para abajo, ya te amolaste, tejón de atajo. Salta para arriba, salta para abajo, ya te amolaste, tejón de atajo. Salta para arriba, salta para abajo, ya te amolaste, tejón de atajo. Salta para arriba, salta para abajo, ya te amolaste, tejón de atajo. Salta para abajo, ya te amolaste, tejón de atajo. Salta para arriba, salta para arriba, salta para abajo, ya te amolaste, tejón de atajo. Salta para arriba, salta para abajo, ya te amolaste, tejón de atajo. Salta para arriba, esa es la historia de ese animal, el tejón. Pero no solo Dios, los mariachis fueron los que iniciaron ese género en Michoacán, en Jalisco, sino que hay otro mariachi del que también tenemos pocos informes, que es el de Cesario Medina. Vamos a pedirle, vamos a pedirle a Lila Daniela, a ver qué sale por ahí del mariachi del mariachi del Cesario Medina. Parece que ya está llegando ahí, parece que ya está llegando ahí el mariachi del mariachi del Cesario Medina. Para hacer una trilogía, el coculense Rodríguez, el de Justo Villa y el de Cesario Medina. Alguien muy aficionado a escuchar los mariachi del 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 mariachi. Alguien muy aficionado a escuchar los mariachis era don Porfirio Díaz. Hay datos de al menos que para las fiestas patrias, como acaban de basar, fueron invitados tanto Cirilo Marmolejo como Justo Villa. No sabemos de Cesario Medina, pero sí de los dos primeros mariachis. Amigos, estamos en el programa Crónicas de la Ciudad de México, haciendo recordación y homenaje al mariachísimo mexicano que hace poco tiempo fue declarado por el UNESCO Patrimonio de la Humanidad y tenemos que rescatar sus orígenes. Decirles a los amigos que no solamente pueden ustedes ir a Garibaldi por grupos de mariachis, sino también a Iztapalapa. Ahí donde está el archivo histórico de Iztapalapa, en una plazuela, la antigua plazuela Hidalgo, es una plaza grande porque se ha ampliado. Hay también grupos de mariachi, o sea que en la zona oriente de la Ciudad de México pueden ustedes ir a contratar grupos de mariachi para sus fiestas, para sus alegrías. Y también en Iztapalapa existe la costumbre de que las pompas fúnebres que se hacen en la zona de la cabecera de Iztapalapa, en los barrios, se acostumbra, que llevan el ataúd en hombros hacia el panteón municipal, que está muy cercano a la delegación y casi siempre acompañado de un grupo de mariachis. Ya estamos en la parte final, podemos escuchar quizá una o dos melodías. La siguiente se llama Arenita de Oro, que es la arenita que se llama El Río y dice que de tu ventana a la mía, pues nada más hay un paso, hay un trecho, te hago una seña y vente para acá. Esa es Arenita de Oro, melodías de la época todavía anterior a la revolución, 1902, 1904, 1907, con el cuarteto coculense Rodríguez de Cirilo Marmolejo. Escuchemos Arenita de Oro. YEs Arenita de Oro, melodías de la delegación, 1906, 1907, 1906, 1907, 18zar Como aspeño Churchつy's of savoc 78, 1908, 19 dissociation, 1904,!". Y es gente de Oro Fromadac, 1906, 19液, 19 ¡Gracias! 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 Otra melodía más y todavía nos va a dar tiempo escuchar, les anticipo las campanitas y el final el arriero, pero voy a introducir aquí una novedad, en cada uno de los programas, y yo me la paso leyendo, siempre soy un ávido lector, recomendarles a los amigos un libro. El día de hoy les voy a recomendar de mi buen amigo, Eugenio Aguirre, un libro que se llama La Gran Traición, La Guerra Donde Perdimos la Mitad de México. Y es de Editorial Planeta, y yo siempre le pido aquí, porque no nada más yo tengo que aparecer aquí en cámara, a Lilia Daniela Bonita Guzmán, que le enseñe aquí al público este libro, para que ustedes que ya conocen a Lilia, vean a nuestra productora, que nos lleva nada más y nada menos que a 70 países del mundo. No, imagínense lo que es eso, tenemos repetidoras en 70 países del mundo, y a veces de veras nos ven más que en México, somos 60 y tantos conductores aquí en Planeta 2013, y aquí, jóvenes, vamos a recibir acá con un aplauso, y siempre me da mi beso, yo por eso se había abusado aquí, que está, pero parece que sí está bonita, Guzmán, un poquito más abajo, ahora sí la vamos a ver, que nos está mostrando el libro de Eugenio Aguirre, La Gran Traición, son 600 páginas, pero se las lee uno con mucha facilidad, porque es todo lo que pasó en aquella época que por muchas circunstancias perdimos la mitad del territorio, con aquellas cuestiones de la pata de Santana, de Santana que pone impuestos por puertas y ventanas, y que nunca obtiene medios, siempre le está echando con la culpa a otros, cuando la cosa se pone dura, se pone, se va a manga de clavo, a descansar, y luego lo vuelven a llamar a que venga, y por cierto, ahorita que digo, cuando la cosa se pone dura, me acuerdo de mi amigo Renato Ledoux, que decía algo sobre todo de los hombres, ya como yo y él, pues no de la tercera, de la cuarta edad, ¿no?, que decía que la vida, la vida se pone dura, mientras dura lo que dura, bueno, que bueno que, a él le gustaban mucho esas repeticiones. Gracias Lilia Daniela por mencionarnos este libro, que ahí lo vamos a dejar, de mi amigo Eugenio Aguirre, que ya lo tendremos por aquí, con su nuevo libro, tiene uno muy bonito, de la época prehispánica, que se llama Pecar como Dios manda, imagínense, Pecar como Dios manda, que es el amor y la magia amorosa en la época prehispánica. Vamos a escuchar las campanitas que repicaban en Tepic, y que nos dice, vámonos hacia la vía de Auclán, debe ser Auclán de la Grana, un lugar muy interesante, por donde andaba, por allá, un pariente de mi familia, Pedro Zamora, y que fue un guerrillero de aquella zona de Auclán de la Grana. A continuación, las campanitas con el cuarteto coculense Rodríguez de Cirilo Marmonejo, pionero de lo que después se llama el mariachi mexicano. A continuación, las campanitas que repicaban en Tepic, que se descanso la ca него granjaедин de toxic, que son estas campanitas que repicaben en Tepic, que se descanso la caenda Nunca 이번 es a mi cara, que ha bisogreto Rodríguez de Cirilo Marmonejo, pionero de la Grana. ¡Suscríbete al canal! 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 damos la siena y la canta, porque la piel me perdió, ay, 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 porque la piel me perdió, damos la siena y la canta. La milcula del pamparón, papá y la boloncina, la milcula del pamparón, papá y la boloncina, colombianito que chavón, ay, 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 alabai, colombianito que chavón, que aportaba a boloncina, colombianito que chavón, ay, ay, alabai, colombianito que chavón, que aportaba a boloncina. Adiós amigos, nos vamos de Planeta 2013, Crónicas de la Ciudad de México, próximo jueves, 5 a 6 de la tarde, llegando con repetidoras a 70 países del mundo. Aquí los esperamos. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet, dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente.